¡Gracias! 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 2 3 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 14 15 16 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 21 20 21 21 22 32 23 23 24 23 25 25 25 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es el hombre que no hay cosas que te aceleran. Amén, amén. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! 3,4,4,4,4,4,3,4,5,0, 1. Stop. Bien, bien, bien. 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 ¡Gracias!